muy buenas diablillos míos como estáis aquí estamos un día más con Red Redemption 2 después de haber hecho esta misión de borrachera épica vamos a irnos a por la misión esta que tenemos de Sebuca a ver cómo hacemos y eso y ¡Hola! ¡Adiós! ¡Fue nada! ¡Un espectáculo! ¡Vámonos! ¡Vaya! ¿Qué ha pasado, señora? ¡Señora, que ha hecho su marido! ¡Señora! ¿No me quiere hablar? ¡Señora! ¡Que es de morcilla! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Me piro! ¡Vamos por la... ...tiparraca esa que se ha escapado! ¡Estás aquí! ¡Que las fallas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Están disparando a mí? ¡Me voy! ¡Que se maten! ¡Sí! ¡Bien dicho! ¡Que se maten ellos! ¡No me voy! ¿Y por ahí? ¿Y por ahí? ¿Y nadie por ahí? ¡Vámonos! ¡Vamos a col irme un poquito! ¡Vámonos! 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 Bueno Ciarrillos Vale Tampas aquí Tengo poder 7 Vale Rosa de caballo Vale Fue ahí Esto es de fusil Vale Con blondi Pero también Fuera Pues vale Lo llevo Cotillando Cotillando Muy cosillas Cosillas Eje Buscar Espera ahí Vale Lo llevo Bueno Nos vamos ¿No? Voy a besar ¡Vamos! ¡Vamos! Que estás conchosa Ok Para mí Me voy y que el terror de amor como nada me voy que vamos a quedar un poquito de la casita esa vamos a por la fiesta que se ha escapado fugitiva leche es el nombre le fugitive vamos hola qué tal estoy guapo estoy guapo por siempre la he afeitado leche no voy a cajeron no voy a caer está la tipa raca esa leche estoy yendo bien a ver papá ah sí vale no 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 ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te ven? ¿Se me ha ido a ayudar? ¿Capullo? Bueno, yo solo quería ayudar, desgraciado Capullo, feo Yo solo quería ayudarte, desgraciado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, hasta el verano No me comen Con papa Que me lo quiero comer Me lo quiero comer Ahí Uy, nebla Vale, me lo frí Ah, vale Uy, uy, acá yo Ah, el caballo Ah, los pajaritos Tendré Todo en la silla Claro, ¿y? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Vale? Gracias, chaval. Vale. No, espérate de método. Sí, sí. Quedaste de morcilla. Sí, inmune. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada nuevo, ¿no? Vale, pues aquí voy a mostrar estos caracteres que se buscan, esta ciudad, el lujo, la piel ahí, leche. Bueno, vale. Osea, esta guinea, maica. Vale. Pues nada. Vamos a hacerlo aquí por hoy. Esta visita me ha costado un poquito. Ha sido bonita, preciosa. Maravillosa. Eh, el mejor campamento, ¿no? Así que nada, con el cabellico. El mejor campamento. Sí. Vamos. Vamos. Come on, boy. venga, atando el caballo vamos a dejar cosillas en el domino, como que no ¿dónde estaba? aquí al lado ¿qué te caes ya? contribuir ¿qué tenemos por aquí? objetos vamos a quedar con esto fuera ¿dónde está? hola más reputación bueno gente, lo vamos a dejar por aquí el libro de cuentas, un momentito espérate, espérate a ver si podemos hola, ¿qué tal? vamos a ver el waiters vale vale ahora este es el carro por ahí 40 no entramos no está mal quito 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 ¿vale? vale ok por así nos pillamos poner la gente espero que hoy con la fugitiva así que like suscribirse es que no cuesta nada y ayuda un montón y nos vemos en el próximo vídeo de red redaction 2 sed buenos hasta luego